Muy pero muy buenas noches, aquí estamos compartiendo una vez más. Soy San Lorenzo, la tira que no se borra de 2010 hasta la fecha. Les agradezco por estar, por permanecer, por acompañarnos noche a noche aquí con toda la información de San Lorenzo Almagra. Estamos en esta misión de 1977, en este lunes 12 de septiembre. Gracias por estar y acompañarnos en esta previa, si se quiere, de San Lorenzo Colón. El gran partido del próximo miércoles, allí en Santa Fe, en el cementerio de Soledez Antes. Jugará el San Lorenzo y en Suba, esperando sumar. Uno imagina que por lo menos querrá ganar el partido el equipo azulgrana. Después del empate 1-1 con Atlético, un San Lorenzo que, bueno, está en mitad de tabla. Porque la campaña de San Lorenzo con tantos empates, con 11, 11 pardas. San Lorenzo y Arsenal son los equipos que más veces han empatado en esta primera división. Estamos aquí con el amigo Nico Yassi, el hombre de Noche de Cuervos. Estamos aquí en esta emisión especial de lunes, porque tenemos una nota muy importante en vivo para todos ustedes. Quiero brindar algo de información antes de empezar aquí con el programa. Y decir que, por ejemplo, que ganó la reserva, le ganó San Lorenzo a Colón 2-1 con los goles de Goyeneche. Y el gol de Macino sobre la hora, Colón ganaba 1-0 y ganó San Lorenzo sobre el final. ¿Es así, Nico? Es así. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan todos ustedes? Entonces, sí, sobre la hora, gol de Macino, 2-1, San Lorenzo remontó el partido. Quinto partido al hilo que gana la Pipineta, llamámonos así. Está quinto-sexto con 30 puntos y hay que ver los resultados de estos días, ¿no? De mañana y el pasado. ¿Ustedes le dicen la Pipineta porque lo propone a Romagnoli para dirigir la primera, señor? No, para nada. Pero le decimos la Pipineta. O Vegetta. Por Oveja Prosperi. No, te digo porque hay gente de San Lorenzo que ya lo quiere al técnico Pipi como técnico de la primera. Como, por ejemplo, no sé, algunos amigos del exterior que están escuchando. Hablando del exterior, quiero mandar saludos, por ejemplo, a Beto Nicastro de Estados Unidos, que dice, estoy escuchando, mando saludos. Y dice que en diciembre vendrá a votar a Fernando Miele, me dice Beto Nicastro de Estados Unidos, aquí en el vivo de YouTube. También se comunican, por ejemplo, saludos de Jonathan Lirossi y José Luis Lanzilota. Ahí la gente que está con nosotros en el vivo de YouTube. Gracias por compartir nuestros contenidos, por suscribirse a este canal, por poner me gusta y seguirnos noche a noche. Que dice ahí la gente. Que dice Hugo Guevara de Perú. Buenas noches, amigos. Gracias por estar noche a noche. Son el mejor programa partidario de San Lorenzo Almagro, dice Hugo Guevara de Perú. ¿Qué más? Que dice Alberto Balut de Pergamino. Muy lindo gol de Goyeneche. Lo vi el partido. Muy buena la corajeada del segundo gol. Perfecto. Gracias. ¿Qué dice aquí la gente? Juan Post, ¿qué dice? Buenas noches, amigos. Cuervos. Dice, al fin subieron a mi pollo Juan Goyeneche. Crack el pibe. Aparte, cuervazo. Es verdad, subió Goyeneche y dos chicos más a primera. Importante, ¿no? Importante. Bien, seguimos aquí con la gente. Voy a hablar de la política de San Lorenzo. Algunos candidatos ahora que aparecen, ¿no? Por ejemplo, Cipriano Pomies. Tiene su agrupación Futuro Azulgrana. Mirá vos, otra más que se suma a la lista. Con Ignacio Jiménez, Gabriel Martino. Este es conocido, ¿no? Alejandro Temer. José Capria. Este estuvo en San Lorenzo de Secretario. Diego Mejuto y varios más. Así que, ahí está entonces Cipriano Pomies. Lo habrían querido meter en el conglomerado opositor. En la lista llamada siempre San Lorenzo. Y bueno, no pudieron. O por ahí, claro, votaron a Sebastián Pareja de candidato a presidente. Y quedó entonces en otra agrupación Cipriano Pomies. En Futuro Azulgrana. Nicolás. Yo creo que lo había dicho que esto en cualquier momento se podía llegar a suceder. Hay que ver si siguen en conglomerado de frentes opositores o... O, ¿dónde va? Y si se va, ¿qué pasa con el frente? ¿Se debilita? Todas preguntas, ¿no? Son preguntas, ¿no? Son preguntas. Son todas preguntas que hago, ¿no? Porque, supuestamente, Pomies picó en punta antes que Pareja para ser candidato a presidente. Sí, pero votó ahí una interna la gente de siempre de San Lorenzo. Votó a Sebastián Pareja. Tuve la chance de hablar con el padre de Pareja antes del partido. Me parece una persona intachable. Lo poco que hablé, lo poco que lo conocí. Me parece una persona bien el padre de Sebastián Pareja. Así que, bueno, seguramente habrá muchas alternativas. El viernes, ustedes saben que nos escuchan religiosamente noche a noche. Conversamos con dos nuevas agrupaciones. Hablamos con Andrés Terzano. Hablamos también con Pipo Aibus. Y, bueno, todos quieren, por ahí, tener sus ideas. Me parece muy digno de todos de participar, ¿no? Yo creo que tampoco es, por ahí, la política una palabra mala. La política de la buena, por supuesto, es la constructiva. La política buena es la que suma a San Lorenzo Almagro. Y la que, en definitiva, todos quieren tener. Y, por supuesto, ¿quién es hoy San Lorenzo? Queremos tener todas las voces. Queremos tener todos los protagonistas. Por eso, si a vos, ya si te parece, antes de la formación de la primera, ¿tenés en el equipo de Insuba para jugar con Colón el próximo miércoles, cuatro y media de la tarde? No, no lo tengo todavía. Es un misterio. Mañana creo que se va a resolver el tema. Parece que lo quita Martegani, de los once titulares. Siempre lo mismo Insuba con el pibe Marta. Es decir, no lo protege, no le da confianza, lo saca. El primer cambio siempre es Martegani, como siempre dice Cerro. Y parece que va al banco de suplentes Martegani. Agustín. Nico, digo. Puede ser, no sé, hay que ver qué hace mañana. ¿Seguirá Braida? Esa es la pregunta. Braida de tres, de lateral volante, ¿de qué va a jugar Braida? Mirá, el otro día le hicieron un triángulo que tuvo que bajar el Perrito Barrios para dar una mano. Insuba le decía de todo, para adelante, para adelante el Perrito Barrios. Perrito Barrios fue a cubrirlo a Braida y Braida corría al cuatro y al ocho que jugaban en esa posición, ¿no? Caray, el cuatro que jugaba de Rigo Tucumán y al ocho por las espaldas. Por las espaldas corría. Lo pasaron siempre. Fijate cuántas veces corrió Campi, cuántas veces Campi y la Coca corrieron, sí, la Coca, para que sepan, es Cristian Zapata. Se vieron a cortar. ¿Cuántas veces? Bueno, en el primer tiempo. Y en las narices de Insuba, ¿eh? Se lo hizo. Por eso el cambio tenía que haber sido por Silva. Más allá de si Silva o no Silva, tiene la expertise de ser marcador de punta. Y Braida no. Pero bueno, yo no hago los cambios. Muy bien, quiero ir a una pausa. Tras la misma vamos a tomar contacto con un dirigente importante de San Lorenzo Almagro, un dirigente que puede ser importantísimo en la próxima elección de San Lorenzo Almagro. Pero te parece ya, sí. Dale, vamos. A ver, voy a una pausa. Te parece, Nico, aquí en esta noche de lunes, en este 12 de septiembre del año 2022. Pensás en instrumentos musicales y productos de audio gareño profesional. Mejor pensás en Yamaha, la marca líder del mercado. 132 años de experiencia. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Pasión Yamaha Music, Facebook y Twitter, arroba Pasión Yamaha. Entérate de todas nuestras novedades y promociones, así como también nuestra red de distribución. Te esperamos. Heladería Palmeiras, un centenar de variedades de helado artesanal a un precio sin igual en sus dos direcciones. Pedernera 299, Avenida Rivadavia, 7020. Date un gusto. Heladería Palmeiras. Mitre Fútbol, Parrilla Restaurante, Cancha de Fútbol, Techada y ahora Nuevo Salón para Eventos. Reserval 4756, 1494, Avenida Mitre, 3847 Munro, Mitre Fútbol, Parrilla Restaurante, Instituto Geriátrico Gavilán. Más de 40 años dedicados a la atención del adulto mayor en un ambiente familiar. Gavilán 772, teléfono 1146324136. Cabañas, Los Robles Rojos, el mejor lugar para pasar un fin de semana en Chascomús, a 200 metros de la laguna. Cabañas para 4, 5, 6 y 7 personas. Consultanos en www.losroblesrojos.com.ar o por WhatsApp al 1125477138. Chimpol Shop, tienda de ropa urbana y skate. Rodó 4878 Capital Federal, de lunes a sábado, de 10 a 19 horas. Comunicate al 1134281333. 10% de descuento nombrando Soy San Lorenzo. Te digo que el viernes sortearemos un par de zapatillas Bons de el amigo Alfredo de Jean Paul Shop. Lo quiero saludar a Fernando Miele, al expresidente de San Lorenzo Almagro, aquí en esta noche de lunes. En Soy San Lorenzo, quiero saludarlo a Fernando Miele aquí en esta noche. Que dice Diego Ferrante, hay club de fans del irascible Cerro. Bueno, fuerte abrazo al club de fans. Cerro dice su opinión, se puede compartir o no, pero hay que respetarlo. Hay gente que por ahí no admite el disenso en San Lorenzo Almagro, hay gente autoritaria, hay gente que por allí prioriza los nombres propios antes que el propio club atlético San Lorenzo Almagro. Y eso es lo que no hace crecer a San Lorenzo. Que por allí tengan ídolos por encima de la gloriosa camiseta de San Lorenzo Almagro. Pero bueno, yo creo que San Lorenzo por algo está así. Y creo que ese tipo de gente deberá ser un mea culpa y deberá, sin lugar a dudas, ir al psicólogo. Lo tengo al expresidente de San Lorenzo Almagro, Fernando Miele. Le agradezco estar aquí con nosotros, Fernando. Bueno, un placer saludarlo. Gracias, Mario. Bueno, buenas noches para todos. Y realmente es un gusto, y es un gusto, ¿no es cierto?, que en San Lorenzo haya elecciones, que sean políticamente buenas y que gane el que más, digamos, ideas tenga y que no pase lo que pasó hasta ahora. ¿No es cierto?, que se han liquidado el club y lamentablemente va a costar mucho sacarlo, pero se va a sacar. Fernando, ha sorprendido mucho su apoyo a Marcelo Moretti, al hombre de Boedo en Acción. Usted, por ahí, con Nuevo Rumbo, bueno, eligió el camino de apoyar al candidato que consideró mejor ubicado en su perspectiva política. Usted evaluó el cuadro político de San Lorenzo Almagro y vio que Moretti, según su punto de vista, según quizás lo que vio su agrupación Nuevo Rumbo, era el que estaba mejor perfilado. ¿Esto es así? ¿Fue la conclusión que han sacado, Fernando? No, no es que el mejor que esté perfilado, está mejor perfilado ahora, pero Marcelo, cuando empezaron toda la problemática de Gagas y todo, yo le dije a Marcelo, yo te exijo, como soy muy amigo de padre de Marcelo, nosotros somos colegas de muchas cosas, estuve con nosotros en Barcelona, cuando jugamos la Copa Gamper y todo, y siempre el padre me llama, me dice, cuidado, Marcelo, que esto, que lo otro, pero creo que es el que más respetuoso, el que más idea tiene, el que más preparado está, y lógicamente había que elegir a alguien para que Nuevo Rumbo, digamos, esté en esa confrontación que va a estar, ¿no es cierto?, juntamente con Moretti y su equipo de gente, vamos a hacer un solo equipo, y lógicamente creo que vamos a ganarle a todos, porque Marcelo la tiene toda preparada muy bien, está muy organizado, ¿no es cierto?, nosotros hemos preparado la decencia con la cual llevamos el club siempre, y bueno, y la gente no nos puede fallar, ya basta, basta, hace 20 años que está el sabinismo ahí metido, y esto no cambia, por más que cambien nombre, que esto, que el otro, siguen metiendo y siguen interviniendo personajes raros atrás de toda esta fanfurria que armaron el oficialismo. Entonces, vamos a cambiar el club, vamos a empezar con un pasivo cero, no vamos a tener deuda, porque lógicamente tenemos todo estructurado con Innoto, con Esluga, con gente que realmente está capacitada, tiene mucho dinero, y tiene la solvencia, digamos, no solamente de dinero, sino que tiene la solvencia y la practicidad de manejar situaciones como la que tiene San Lorenzo hoy. Por eso digo, la gente no nos tiene que fallar, nos tiene que ayudar, y realmente la gente tiene que pensar que Marcelo va a ser un muy buen presidente. Usted, Fernando, no tiene el carnet actualmente, por eso debía alinearse a una persona que usted cataloga de fuerte en este momento. La campaña de Moretti, a nivel, por ahí, previa a la elección, hoy en día es importante, ¿no? Vemos cartelería trascendente en el barrio de Buedo, en otras, por allí, calles de Buenos Aires. Se ha vandalizado también algunos carteres. Creo que eso habla de que, bueno, quizás anda bien Moretti, ¿no? Si le vandalizan los carteles, quiere decir que le tienen algo de temor. No solamente es el único candidato, sino que hay varios. Es decir, cada vez hay más agrupaciones. ¿Cómo ve usted el cuadro político de San Lorenzo Almagro? Muy malo, realmente muy malo, porque realmente veo que, es como dijo tu padre, los nombres creo que quieren proliferar a través de una circunstancia que está en mucha gravedad. San Lorenzo está en terapia intensiva, San Lorenzo necesita la ayuda de todos, la colaboración de todos, y no necesita una farra como esta que, digamos, una lucha contra uno, otra lucha contra otro, ¿no es cierto? Entonces, es así. Ya vuelvo a repetirte, el oficialismo está armado ya de una forma, digamos, que van a buscar a uno, van a buscar a otro, van a buscar a otro, como para seguir con este circo, ¿verdad? El 3x1, ¿viste? Ponían 500.000 dólares y llevan un minuto. Lo digo así porque sé cómo funcionó y cómo tiene que dejar de funcionar el club. Y no estoy adherido a nadie, estoy adherido al club atlético San Lorenzo Almagro, que realmente es el club, y creo que con Marcelo, la gente que tiene Marcelo y la gente nuestra, lo vamos a sacar el club. Ya está definida la lista de Marcelo, candidatos principales, Moretti candidato presidente, el resto de la lista, o no, es muy prematuro. No, estamos armándola, por supuesto, si te tenía el carnet yo iba, yo también en el medio, pero yo quiero que Marcelo sea presidente, pero lógicamente que yo iba a estar, o ser vicepresidente, o ser secretario, o aportar toda la sabiduría que tengo, ¿no es cierto?, aportar todos los conocimientos, aportar todo lo que aprendimos durante nuestra gestión, que fueron 15 años, que fue histórica en San Lorenzo. Así que eso es una cuestión, después la cuestión del estadio, vamos a hacer la prolijidad que necesita San Lorenzo como para tener su estadio donde la gente quiera, no donde nosotros queramos, sino donde la gente quiera. O sea, usted está brindando su apoyo fuertemente al estadio en Boedo, en una situación crítica a San Lorenzo a nivel económico actualmente, con por allí muchas incertidumbres con el tema de la vuelta a Boedo, con una falta de claridad, con una por ahí quizás lectura del silencio, o por allí oscurantismo, está guardada la vuelta a Boedo bajo siete llaves, no sé, el viernes me gustaría hablar con el señor Sergio Constantino, que es candidato quizás a presidente del oficialismo de San Lorenzo al Macro, aunque todavía no está confirmado, tiene muchas chances de serlo, y bueno, la vuelta a Boedo es un gran tema, ¿no? Yo creo que por ahí la agrupación o el sector político que mejor encarga la vuelta a Boedo puede ser que gane la elección, en ese sentido, no sé vos Nicolás, ya sí que opinás al respecto, pero me parece que es fundamental la vuelta a Boedo, ¿no? Sí, pero ¿a qué costo? Porque acordate que estamos prácticamente en una situación económica muy, muy difícil, nosotros en nuestro programa siempre lo decimos, creo que la vuelta a Boedo hay que hacerla, sí, no hay problema, pero primero hay que empolijar el club, ¿con qué plata vas a pagar si no? ¿Vas a endeudar más y vas a quebrar? Hay que leer la ley de recuperación de sociedades deportivas. Bueno, pero Lámenz habló de economías diferentes, ¿no? Departamentos estancos, ¿puede ser eso, Fernando, en San Lorenzo, lo que menciona Lámenz, ese discurso de Matías Lámenz, de hacer paralelamente construir el club y en base por ahí a también mejorar económicamente hablando, ventas superlativas que tenga que hacer San Lorenzo a nivel futbolístico y el club encarar un proyecto de estadio serio? Te voy a decir dos cosas muy positivas. Primero que Matías Lámenz no tendría que hablar más, o a su política particular, que no es cierto que es, no sé si es el kirchnerismo, el peronismo, lo que sea, pero fuera del club. Entonces, Matías Lámenz no tiene que hablar más de San Lorenzo. En segundo lugar, el tema del estadio también se está preparando con Marcelo, ¿no es cierto?, Marcelo lo está preparando, Moretti, como corresponde, ya tuvo reuniones con los chinos, con inversores, con grupos de inversores, pero nosotros no queremos que sea esto un grupo PSOE. A ver, para la gente que no sabe, un grupo PSOE son esos que vienen, ponen plata, ¿no es cierto?, joroban a toda la gente y se mandan a mudar. Hacen una tribunita y se quedaron con 40 o 50 millones de dólares en el bolsillo. Ojo, tengamos cuidado, por eso yo hace dos años vengo hablando las cosas concretas, porque vi venir el panorama, ¿viste?, yo soy un futurista en ese sentido, como lo fui haciendo la cancha de San Lorenzo. Entonces, vi venir todo ese sistema de que, ah, ponemos, hacemos, que esto, que lo otro, y nadie tiene una moneda. Entonces, terminémosla. Y el que la quiere venir a poner, ¿no es cierto?, ojo, tratemos, fundamentamos, lógicamente, con un estilo muy importante para el club, que no tenga un pasado terrorífico dentro de, digamos, una sociedad, como es los bancos, como es todo eso que produce un dinero que a lo mejor no podemos llegar nosotros a controlar. Sí, usted por ahí coincide, entonces, con esta visión que decía al colega Pipo Aibuso el otro día con nosotros, de su nuevo espacio, Glorioso Ciclón, mencionaba que, claro, no quiere una actualidad de San Lorenzo tan desastrosa a nivel económico, y tampoco un luna de vellaneda, ¿no?, en esa película, por ahí, Argentina, donde se muestra la carencia en el club de barrio. Un San Lorenzo súper profesional, un San Lorenzo pujante, un San Lorenzo ejecutivo. ¿Es posible hoy? Total, total, porque tenemos la gente, o sea, como te decía yo antes, Ignoto trabaja con un pasivo cero ya, o sea, nosotros ya tenemos que entrar a no deber plata, ¿no es cierto?, o sea, que no podemos estar corriendo todos los días, que no nos embarga fulano, que no nos embarga mengano, que tenemos que regalar al otro, no, en eso, y Marcelo lo tiene también muy bien digitado todo eso. Entonces, creo que, digamos, la buena senda que tiene Marcelo, acompañándolo y acompañándonos nosotros, los socios, los hinchas, San Lorenzo y todo, vamos a salir de todo esto, y creo que tanto vamos a tener un equipo competitivo como que se necesita, vamos a volver a no tener deudas en el club, y vamos a hacer el estadio, seguro, lo tengo muy seguro, muy cantado, porque son cuatro años de poder que realmente la gente va a tener que acompañar. Usted estuvo en el año 86 tomándose a San Lorenzo en una situación también complicada, ¿no?, porque era un momento del club muy delicado en lo económico, donde también inclusive usted me comentaba recién fuera del micrófono, que tuvo que solucionar el tema de la avenida La Plata, de la sede, que era muy urticante, venían para quedarse con la sede, por las deudas, es decir, es un momento que por ahí puede tener aquella comparación de aquella época. Creo que era peor esa época en el sentido que no teníamos ingresos, no teníamos un estadio, no teníamos camisetas, no teníamos ingresos de televisión, o sea, creo que era más complicado, creo que ahora se puede hacer, no sé esto, un cash flow de, digamos, de cómo se van pagando las deudas y todo, pero que se prolijo. Tampoco podés, en 10 años se contrataron 23 técnicos, no sé, te vas, que vuelve este, que se va al otro, que ponemos a Romagnoli, que lo sacamos, que ponemos al Pampa Viaggio, que lo sacamos, que entonces el equipo nunca se iba a consolidar así. Nunca vas a tener, como teníamos nosotros, una cicloneta de respaldo que cuatro años salió campeón, entonces los chicos no se veían que ponemos 10 chicos nuevos o nada, iban intercambiándose, iban jugando y se iban haciendo hombres, iban moviéndolos, y no era lo que es hoy. Hoy en día tenemos que ir con la estampita, ¿no es cierto?, de la Virgen de Satanuda para ganar los partidos. Eso no puede, San Lorenzo no lo puede tener así. San Lorenzo tiene que competir con Boca y con River, como hacíamos en los tiempos, ¿no es cierto?, del 2000, 2001, que éramos nosotros los que salimos a ganar. ¿Con usted realmente San Lorenzo era la cuña entre Boca y River? Sí, por supuesto, habíamos llegado a decir, lo vamos a pasar. ¿Por qué te crees que desde el último momento tuvimos toda esa dicotomía, de problemas? Sí, por supuesto. Pero no les convenía, lógicamente, ni a los Datria, ni a los Viejas, ni a los... ni personajes, ¿no es cierto?, que estaban en el club, que a lo mejor querían tener el poder mucho tiempo, y bueno, fueron, me sacaron el carné. Pero el carné me lo sacaron, que lo entiende la gente, no me lo sacaron por ninguna cosa rara, me lo sacaron porque falté tres veces a la reunión de comisión de activa que no me dejaba entrar hinchada. Nada más, no me faltaron por plata, por nada, porque después mandaron un juicio y le gané todo el juicio. Entonces, acá, lamentablemente, la política de San Lorenzo es muy burda, muy baja, ¿no es cierto?, el presidente de la Asamblea de San Lorenzo, muy burdo, porque le dijimos la problemática de un balance, que es un desastre, porque es un desastre el balance, el balance exterior, este balance, son desastres. Es directamente para llevarlo a la justicia y para, ¿no es cierto?, terminar, que termine todo en un juicio penal y no se salve ninguno. Por eso digo que vamos a acomodar al club como lo tenemos que acomodar y creo que Marcelo está preparado para eso. Sí, Nico. Fernando, ¿pensás que hay que hacer una auditoría profunda en San Lorenzo para determinar si hubieron falcos o si hubiera una mala administración? Todos hablan de auditoría, pero nadie hace auditoría, ¿no? No, la auditoría tiene que ser la justicia, por supuesto. Nosotros tenemos que meter un juicio penal, en el sentido que si no se llegan a solucionar las cosas como tienen que solucionar, blanquear todo, porque, por supuesto, considero que es más importante que vengan a traer plata todos estos muchachos, tanto Tinelli como Lama, en todo, que vengan a poner plata para solucionar los problemas que estar haciendo un juicio penal. Pero, lamentablemente, no hay una negociación, ahora bien concreta, y no hay, porque si me dicen que... Esto es una mentira, ¿verdad? Sigamos entonces... ...Lamen, y bueno, sigamos creyendo en la Lamen, que está todo bien, está todo perfecto, que tiene todo arreglado, y así nos va. Usted tuvo charlas con Lamen, con Horacio Arreza y Borgo, con Marcelo Tinelli, ¿cuál fue la conclusión? Ninguna. Yo quería hacer un gobierno de transición, un gobierno de unidades, en el sentido de que hoy dijimos, hace un año, que todos, digamos, aportáramos nuestra, digamos, o sea, a las necesidades que tenía el club, nuestra sapiencia de cómo se podía solucionar toda esa problemática, y no les interesó a nadie. El club está abandonado, hay un desgobierno total, no puede agarrar a Resego y regalar cuatro jugadores, cinco jugadores, después de que los jugadores te hagan juicio, que te queda la duda del club, es un desastre. Esto nunca se vio en San Lorenzo, que me perdonen, porque realmente yo conozco toda la historia de San Lorenzo, y podía haber ineficiencia, ineficacia, ¿por qué? Porque no había televisión, no había pozo, no teníamos estadio, había un montón de cosas, circunstancias que no se llevaban a eso. Pero se terminaron esas cosas, ¿eh? Se terminaron hace tiempo y realmente el club factura bien, hay bastante cantidad de socios, digamos, tenés entradas por televisión, tenés entradas por copas, sigues las ganadas. Hoy en día tenés defensa como para realmente armar y rearmar todo el sistema político, social, económico que necesita el club. O sea, bien administrado, usted dice que San Lorenzo se endereza, que no es imposible, no es utópico, corregir el andar de este club. Totalmente, totalmente. Lo hicimos una vez, ¿por qué no lo vamos a hacer dos veces? Nosotros hicimos una cancha, ¿por qué no lo vamos a hacer dos? O sea que totalmente, yo creo que acá, ¿no es cierto?, se tienen que terminar las dicotomías que hay, que se reúnen los muchachitos en un restaurante y se reúnen los otros en otro lugar, y se reúnen los otros en otro lugar, ¿verdad? Y el zafarrancho San Lorenzo. Tenemos que terminar con todo eso. Tenemos que ir todos juntos, alineados, el que gana, conduce, el que pierde, ayuda, colabora, se terminó. Yo te explico, en el fútbol, lamentablemente, hay tantos buscas, porque hay tantos, en todo, pero no, yo, ojo, no quiero priorizar que decimos, no, nosotros somos los mejores, no, no, en todos lados. Hay gente que te viene a sentarse en comisión directiva porque necesita dos entradas, porque necesita un carnet, porque necesita una camiseta, dos camisetas, y todo eso se tiene que terminar, se tiene que terminar, porque eso es histórico ya. Entonces, yo lo quise ir terminando y no les convenía a nadie, entonces por eso me echaron del club. ¿Tanta división en San Lorenzo, usted le atribuye a esos temas, por ejemplo? Es una parte, es una parte de esos temas, es una parte valiosa, ¿no es cierto?, que tenés el 20 o el 30% del personaje queriendo camiseta, era como en la historia nuestra que entramos al club y no teníamos camiseta, entonces cuando nos retiramos del club dejamos 4.500 equipos de camiseta. Vamos a la realidad y miremos el club con realidad, aunque se lastime, se ofenda cualquiera, el que viene al club viene a trabajar, viene a poner ideas, viene a ayudar, viene a colaborar, viene a poner una mano en el hombro aunque sea cuando perderemos, no importa, lo tenemos que ir adelante. Moretti se comprometió a devolverle el carnet a usted, Fernando, eso lo convenció, ¿eso realmente fue determinante para su decisión y también del bloque Nuevo Rumbo de apoyar a Marcelo Moretti, el hombre de Bodo en Acción? No, no, ya te dije en principio, yo vengo conversando con Marcelo desde que se vendió Gage, no es cierto que no me gustó la forma ni la fórmula de eso, bueno, Marcelo me explicó, entonces empezamos a hablar y dijimos, bueno, entonces hay que buscar otra fórmula, todo desde el fútbol, hay que buscar otra forma de cómo manejar los dineros de San Lorenzo para que no queden dudas ni nada por el estilo, y bueno, fue entendiéndolo y yo creo que dentro de todos los que están ahora, creo que es el único que puede convencer a la gente que es el que puede solucionar el problema de San Lorenzo. Tenemos muchos mensajes de la gente en el vivo, ahí en YouTube, el amigo Nico Yassi, el hombre de Noche de Cuervos, nos da una mano en la noche de hoy. Sí, acá dice Jonathan Francisco Lirossi, Monetti Miele, 2002, para volver a ser el tercer grande del fútbol argentino, con Miele volvemos a hacer la cancha de nuevo en Bodo, gracias Miele. Claudio Massini, exacto Emilio, Leonardo Fus, ahora Miele habla de hacer la cancha en Bodo y hace apenas 11 meses atrás declaró que en este mismo programa que la vuelta era toda una mentira, increíble lo que hace para hacer campaña electoral. ¿Fue una mentira o no fue una mentira? Lámen dijo que en el 2017 teníamos la cancha, o sea, ¿fue una mentira o no fue una mentira? ¿Se puede hacer la cancha hoy en Bodo? No sabemos, no sabemos nada, no sabemos si está pago, no está pago, qué plata falta, qué cantidad de cocheras hay, cuál es el presupuesto, cuánto vale la cancha, no se sabe absolutamente nada. Entonces fue una mentira. El siglo XVII me enseñó hace dos años que hubo un problema, porque el salón se quiebra. Usted también aquí en este mismo programa se comprometió a decir que, bueno, usted consigue el dinero para la vuelta de Bodo, pero claro, nunca fue consultado, sus charlas por allí no tuvieron el éxito, él buscaba con Tinelli, con Horacio Arcegor, con Lámez y compañía. Es decir, yo creo que por un tema de política, por un tema de que a usted lo tenían en la mira por ese tema, justamente de ser un adversario político. ¿Por qué no dice toda esta gente, por qué no me dieron el carné? A ver ya que es tanto que no hace la cancha, que esto, que el otro. ¿Qué querés? Que colabore con toda esa gentuza que no te da un carné, que realmente en 15 años de la historia de San Lorenzo fue el que más, digamos, avaló todo con su plata, con su universidad, de ser un estadio. ¿Ustedes creen que es fácil? Entonces, ¿por qué no protestan por eso? No por el tema de que se da o no se da una cuestión. Creo que San Lorenzo está muy mal manejado, está manejado por mil circuitos que están alrededor, que son los que invaden a San Lorenzo. Pero San Lorenzo tiene más de mil tipos. O sea, San Lorenzo tiene como, en este momento, debe tener alrededor, ¿no es cierto?, de gente que se preocupa y tendrá dos millones, dos millones y medio de personas que se preocupen por San Lorenzo. Es poco, ¿no? Es poco porque se habló de cuatro millones y creo que el potencial que tiene este club es inmenso, Nico. Es inmenso, pero también está la situación económica, es muy mala. Hay muchas deudas, hay muchas deudas comprometidas a corto plazo, eso va a abonar y los ingresos son a largo plazo. O sea, es lo mismo que vos, yo te prometo, te voy a pagar el próximo año 100 millones de pesos, te estás contento, pero si tenés que pagar hoy en día, no te doy nada, pero vos tenés que pagar 50 millones. ¿Qué te sirve 100 millones dentro de un mes? Perdón, dentro de un año. Hay ingresos comprometidos de agrameados que son realmente, bueno, algo preocupante. Esos temas, ¿cómo se contemplan dentro de este bloque de Moretti, de Miele? ¿Cómo tienen pensado por ahí surfear la ola de todos los bolonquis que hay en San Lorenzo por cubrir? Las deudas que son realmente impagables, lo de Isanto, lo de los paraguayos romeros, la plata que se le debe, lo de Jason Gordillo, lo del jugador Donati, el jugador Colochini, Gonzalo Rodríguez. Bueno, hay muchas deudas, Fernando. Sí, pero con transparencia se arregla todo eso. O sea, un fideicomiso financiero con los bancos, todo eso avalándolo nosotros. Lógicamente que él va a decir al banco el que pague, no San Lorenzo, si al banco el que pague, se vende un jugador, va al fideicomiso ese dinero y el fideicomiso administra todo ese dinero a través de las necesidades que tenga el club. Por eso digo que hay situaciones para salir de esto. Lo que hay también es la obligación de ser transparente. Y queremos ver quién es más transparente que hay. Esa lesión la gana el más transparente. Voy a una pausa. 23 horas pasadas 30 minutos. El amigo Nico Yassi de Noche de Cuervos nos da una mano. Y estamos entonces con toda la información de San Lorenzo Almagro. Cabañas Los Robles Rojos. El mejor lugar para pasar un fin de semana en Chascomús. A 200 metros de la laguna. Cabañas para 4, 5, 6 y 7 personas. Consultanos en www.losroblesrojos.com.ar o por WhatsApp al 11 25 47 71 38. Simple Shop. El viernes sorteo zapatillas Bons de Simple Shop. Anotate. Tienda de Ropa Urbana y Skate. Rodó 4, 8, 7 y 8 Capital Federal. De lunes a sábado. De 10 a 19 horas. Comunicate al 11 34 28 13 33. 10% de descuento. Nombrando Soy San Lorenzo. Farretería Dani. Eva Perón 5.560. Miraya 3.020. De 9 a 19 horas. De lunes a sábado. Descuento a socios e hinchas de San Lorenzo. Y por supuesto, socios refundadores. Heladería Palmeiras. Un centenar de variedades de helado artesanal. Un precio sin igual. En sus dos direcciones. Pedernera 299. Avenida Rivadavia. 7.020. Date un gusto. Heladería Palmeiras. ¿Pensás en instrumentos musicales y productos de audio vareño o profesional? Mejor pensá en Yamaha. La marca Leder del Mercado. 132 años de experiencia. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Pasión Yamaha Music. Facebook y Twitter. Arroba Pasión Yamaha. Enterate de todas nuestras novedades y promociones. Así como también nuestra red de distribución. Te esperamos. Cari Lodeportes. Avenida Rivadavia. 7.101. Teléfono 4-613-9164. Avenida Eva Perón. 4.856. Teléfono 4-683-9762. En marcas deportivas. Los más bajos precios. Cari Lodeportes. Mitre Fútbol. Parrilla Restaurant. Cancha de fútbol. Techada. Y ahora nuevo salón para eventos. Reserval 47-56. 14-94. Avenida Mitre. 3.847. Munro. Mitre Fútbol. Parrilla Restaurant. Instituto Geriátrico Gavilán. Ofrece sus servicios a aquellos adultos mayores necesitados de cuidados especiales en un nuevo hogar viviendo en plenitud dicha etapa. Sede central Gavilán 772. Además, San Pedro 3.958. Boyacá 279. Paes 2315. E-mail info arroba institutogavilán.com.ar Seguimos aquí en esta noche de luna. Nico. Animate a dar una formación probable en SUA para visitar a Colón en Santa Fe este miércoles 4 y media de la tarde. ¿Qué número sale mañana la Quiñera? 72. Bueno, yo no sé qué número sale. No puedo decir. Sí, seguramente va a ser muy parecida a la formación que viene planteando. Seguramente Martegani no creo que juegue titular. ¿No? Giai por Martegani. Y espero que no esté Braida, ¿no? Y que esté Silva. Yo sé que cuesta Silva, todavía es tiernito, pero tiene por lo menos el oficio de marcador de punta, que no lo tiene Braida. Muy bien. Le quiero preguntar a Fernando Miele sobre el equipo de San Lorenzo, sobre este plantel de San Lorenzo Almagro. Por ahí Lamen dijo que era un muy buen plantel o que era un plantel competitivo. ¿Qué opina Miele del fútbol de San Lorenzo? No es actualmente de esta campaña mitad de tabla, ¿no? Porque podemos hablar que San Lorenzo está detrás del patronato. ¿Qué le parece a FM, a Fernando Miele? Antes, una pregunta por ahí simpática. Mucha gente por ahí desconoce por qué le decían furia negra. ¿Se puede conocer por qué furia negra? Pues tenía el pilo negro y estaba siempre, ¿no es cierto?, en ataque para defender a nuestro club. Por eso digo que es importantísimo el hecho de que nosotros vamos a defender al club a muerte, como lo defendimos durante 15 años. O sea, nosotros no vamos a utilizar cargos políticos ni nada por el estilo. Yo podía haber sido intendente de la Ciudad de Buenos Aires y no lo quise ser. Del 90 al 2000 fui uno de los personajes más conocidos en el fútbol argentino. En el fútbol mundial yo tengo, digamos, una medalla de FIFA siendo el noveno mejor dirigente del mundo. Es importante, con doscientos y pico de clubes. Cuando fue secretario de AFA. Exacto. Tengo de acá, de Argentina, soy el mejor dirigente del fútbol argentino. La última medalla me la entregaron a mí y le puedo mostrar todo. O sea, que no, no, no. O sea, puedo entrar a la cancha de San Lorenzo cuando quiero con esa medalla, ¿verdad? Porque dice, asiento en cualquier lado. Tengo carnet de FIFA también. Entonces, uno se preparó para estar en San Lorenzo. Todo esto que estoy diciendo es por la analogía para estar en San Lorenzo. Se preparó, viví muchos años, viví 11 años de secretario conjunto a Grondona, ¿viste? Manejé la selección argentina durante 15 años. ¿Con Chiquitapia cómo anda? Bien. Tenemos que andar bien con todo. Tenemos que andar bien con todo porque nuestra selección es San Lorenzo. No es personal la cuestión, ¿viste? No es pelearnos con Chiquitapia o pelearnos con fulano, con el presidente de Olboi, con el de Tigre, con el de Perro, con el de Boca. Tenemos que andar bien con todo, negociar con todo. Y bueno, creo que tenemos que armar un equipo competitivo, realmente. Realmente San Lorenzo está en la lucha ahora, a ver quién pone. Mirá, fíjate, qué pone detrás este chico que él no tiene la culpa. Braida. Braida, improvisado. Improvisado el 5, improvisado, ¿viste? De jugadores que lamentablemente los estamos perjudicando. Ahora la venta de Mercado. El otro día debutó Mercado en el Elche con un gol en contra. Perdió 4 a 1 el Elche local ante el Bilbao. Por ahí, claro, San Lorenzo lo vendió en 4 millones de euros limpios para San Lorenzo. Con el contrato de Mercado. Abrió la cuenta para Bilbao, el gol de contra de Mercado. San Lorenzo está acostumbrado a no vender bien, ¿no? Bueno, usted por ahí tenía, no sé si la característica de ser rápido con los números o por allí, no sé, si convencía a los dirigentes de turno de los conjuntos que estaban interesados en los jugadores de San Lorenzo Almagro para incrementar la cifra. ¿Cuál era el secreto de Miele para hacer ventas decentes? Mira, primero que siempre se tuvieron técnicos buenos, ¿no es cierto? En el sentido de que se valorizaron los jugadores. O sea, el valor de los jugadores le va dando un equipo competitivo. San Lorenzo creo que siempre tuvo equipos competitivos, ¿verdad? El campeonato del 95 fue un campeonato brillante, donde vos tenías un medio campo que creo que le va a costar mucho tiempo a la historia de San Lorenzo armar un neto, ¿no es cierto? Un neto, un neto. Claro, esos cuatro monstruos que jugaban, jugaban, te metían patadas, era completo. Entonces, ojalá lo podamos armar de nuevo, pero tenemos que llegar a armarlo. ¿Por qué no se va a poder armar? ¿Si las quiere venir como manager? Sí, si las quiere venir como manager, viene Gallego González, son un montón de personas, ¿no es cierto? Los mismos pedazos, tienen que estar en San Lorenzo, tienen que estar muchos, como está Insúa ahora, ¿no es cierto? Que decimos que es el tatadío de San Lorenzo, y bueno, tenemos que poner el tatadío de San Lorenzo por un año, dos años, tres años, hasta conseguir el equipo competitivo y que realmente nosotros, la gente sienta que va a la cancha a ganar los partidos. Eso es fundamental, ¿viste? Que como hicimos en el 2001, que nos sentábamos en la cancha y sabíamos que íbamos a ganar los partidos. No falta tanto para la elección del mes de diciembre, le pregunto a Nico Yassi, el hombre de noche de cuervos, los martes a las 22 horas en la 9.30, ¿no, Nico? Exactamente. Y por ahí, claro, tantas listas, ahora yo me estoy desayunando recién con esto de Cipranio Pomies, de Futura Zulurana, quizás se presenta elecciones. Bueno, ¿es negocio para el oficialismo de San Lorenzo? ¿Tantas vertientes, Nico? No sé, pero sí que está destruyendo el conglomerado de fuerzas opositoras con esto. Salvo que se mantengan adentro y sean una parte separada del resto, pero integrando el frente opositor. Creo que si realmente se van, lo está destruyendo. ¿Usted qué opina, Fernando Mieles, sobre tantas agrupaciones? Mirá, yo no le doy importancia a las agrupaciones, en realidad las respeto a todos, porque lógicamente que todos necesitan un respeto y corresponde dárselo. Pero no me interesa, yo no creo que venga, porque ya POMI, que venga a poner la plata en su bolsillo, el que viene a poner plata la quiere administrar la plata, no la viene a poner a regalarla al club. En este momento fue así una dicotomía de decir, se ponía la plata, no sabían quién era. Si viene la FIFA acá, hace un revoltijo que, te digo, el club queda pata para arriba. Por eso no se hizo nunca nada de meterle juicio a ninguno, en el sentido que primero se priorizó la bondad que tenga el club con los socios de poder arreglar este problema. Pero lógicamente que no se arregla. Entonces no creo que ni POMI, ni García, ni fulano, vengan a poner plata en su bolsillo, sin dirigirla a ellos, sin administrarla a ellos. Jiménez, ¿usted conoce a este muchacho que estaría con Cipriano en POMI? Es buena persona, pero no creo que ponga plata, Nacho. Yo lo conozco mucho, pero bueno, está bien, pero él tiene sus ideales. O sea, nosotros lo que nos tenemos que preocupar con Marcelo es que tenemos que cumplir la función que nos propusimos de estos cuatro años de sacar un San Lorenzo del pozo, de tratar de ser el mejor equipo competitivo que tengamos, de hacer un emprendimiento de llegar a un cero deuda. Y lógicamente que empezar, ¿no es cierto?, a ver los papelitos de la cancha para ver cómo se puede llegar a Boedo, porque si no lo armaron ellos, ni pusieron dos ladrillos, ni nada de ellos, políticamente es porque no se puede hacer nada. Entonces tenemos que estudiar todo eso y a partir de estudiar todo eso te voy a decir cuál es la función. Pero nuestra propuesta es muy grande, muy seria. Equipo competitivo, ¿viste?, tener, digamos, cero deuda. Realmente, ¿no es cierto?, empezar a ver cómo se maneja el club en el sentido de, digamos, de todos los contratos que tenemos con Carrefour. Y bueno, ya el San Lorenzo tiene que tener un despegue muy grande en todo eso, que queremos que el socio nos apoye, queremos llegar a 100.000 socios también. Y todo eso nos va a llevar a tener un San Lorenzo de nuevo, como pensábamos, ¿no es cierto?, en el 2001. En el 2001 teníamos un San Lorenzo rico. Dejamos 92 millones de dólares en cacas, ¿eh? Los jugadores que teníamos eran un jugador increíble. Pero bueno, ya está. La agarraron a estos tipos y lo destruyeron. Porque estuvieron 20 años destruyendo el club. 20 años, ¿eh? Sí, el River el otro día, bueno, tuvo una gestión con el subestadio, con el naming, ¿no es cierto?, donde ha recaudado buena cantidad de plata. Nico, vos me lo comentabas recién. Sí, River empezó a recaudar mucho dinero con el naming, que fue algo parecido, disculpame que me ponga con este tema, ¿no? Con algo que fue el viejo contrato que se iba a armar en su momento con ISL, ¿no?, que se iba a dar parte de marketing. Tema cabroso. Que es un tema duro, duro y cabroso. Pero más o menos es lo mismo, porque River vendió directamente, o cedió el nombre del estadio por 25 años. Y bueno, es parecido, es una estrategia de marketing. ¿Alguna idea parecida tendrá el nuevo San Lorenzo Almagro de aquí en adelante? Eso tiene las ideas que realmente, no es cierto, corresponden a este tiempo de que jamás se va a privatizar el club, porque jamás se pensó privatizar. Fueron cosas armadas por, digamos, este que era el secretario, después fue el secretario del club que se quedó con Puerto Madero, con, no es cierto, por Datria, que Datria fue un truán en el club. Datria fue la peor basura que podía tener el club de Atlético de San José Almagro. Así fue, así lo traicionó también a Abdo. Entonces, debo pensar de ya esa gente, corregla. Acá, el hecho de que, digamos, el fundamento, también se puteaba la camiseta negra, ¿verdad? Y después todos utilizaron una camiseta de otro color y todo. Estábamos adelantados. Y vos fijate que un tipo como Daffinotti, que era mi vicepresidente, que dijo, y esto lo pueden certificar todos los asambleístas y todo, dijo, yo soy el padre de las criaturas, el mejor contrato que puede firmar San Lorenzo en la historia. ¿Y qué hizo Daffinotti? Daffinotti agarró y dice, digamos, tiró todo para atrás. ¿Por qué tiró todo para atrás? Yo le dije, ¿por qué haces esto? Me dijo, y porque si firmamos este contrato, vos te quedás 15 años mal. Y vos estás mal. Digo, esto se hace una, digamos, una presidencia rotativa y listo. Pero es la traición grande de Daffinotti, por eso desaparece Daffinotti. Se llevó también, mirá que un tipo que se llevó a la clínica, le hace juicio al hermano, todo. Es un tipo que es lamentable la vida de ese muchacho. Y déjame decir algo. Fernando, ¿viste la camiseta famosa negra con los puños amarillos? ¿La famosa cuervo? Hoy en día es una camiseta de cultos. Se vuelven locos por conseguirla. Y en Mercado Libre se les fortuna. Todo el mundo quiere tener eso. Bueno, fue una camiseta que vendimos en una semana, vendimos una cantidad, no sé, extraordinaria. Bueno, pero ahí lo tenías. ¿Quién puteaba? ¿Quién llevaba? Porque, viste, siempre tenés uno que va arriba del caballito, es como el Quijote, ¿viste? Es uno que va arriba del caballito. ¿Quién era? Aldrey y Barilari. Arriba del caballito que había que putear por la camiseta, porque si comprabas un jugador, si comprabas el otro. Fíjate vos, yo pensaba, no sé, toda la noche cuando me acuesto y pienso, claro, eso lo tiene uno en la cabeza, viste, de pibe. Yo nací a cuatro cuadras de la cancha. Y yo pensaba, digo, yo compré a Comas, ¿se acuerdan de Comas del 9? Comitas, el 11. Claro, jugaba de 9. O vos, Boca, Vélez. No, 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 ese no era, era un colombianito. Ah, sí, Alex Comas. Alex Comas, Alex Comas. Y claro, la gente puteaba. Y era un crack, porque después hizo tres goles a la luna, empezó a hacer goles, que esto, que el otro. Y el tipo, entonces yo digo, ¿y ahora qué pasa? Ahora te compran 10 colombianos en un rato, 10 bolivianos al otro. Es una cosa de loco. Lo que hay escondido en San Lorenzo, muchachos, pero no de ahora. Esto viene de hace 20 años. Acuérdense cuando compramos al de Banffi, el roto. Vilos. Vilos, el flaco Vilos. Pagaron 2 millones y medio de dólares, jugó media hora. Entonces yo me enloquezco con todo eso. Teníamos el logo Cordones, que tenía un problema, pobre pibe, que esto, que el otro, y lo seguíamos poniendo el logo Cordones. Entonces, San Lorenzo nunca tuvo, digamos, nunca fue posesionado por un presidente que, digamos, que pudo llevar adelante este club. Lamentablemente desde que nos fuimos nosotros. Voy a una pausa, Nico, el hombre nicho de Cuervos, que nos está acompañando. Cerro está con licencia en la noche de hoy. Fuerte abrazo al irascible. Cerro está escuchando seguramente el programa ahí con la amiga Rosa. Voy a la última pausa, ¿te parece, Nico? Dale, y tengo una pregunta después para hacerle a Fernando. Bueno, después de la pausa, 23 horas, casi 50 minutos, estamos en vivo en este canal de YouTube. Gracias por suscribirse, por acompañarnos y darle me gusta a este contenido. Pensás en instrumentos musicales y productos de audio, gareño o profesional. Mejor pensás en Yamaha, la marca líder del mercado. 132 años de experiencia. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Pasión Yamaha Music, Facebook y Twitter, arroba Pasión Yamaha. Enterate de todas nuestras novedades y promociones, así como también nuestra red de distribución. Te esperamos. Ferreterías Dani, Eva Perón, 5.560, Miraya, 3.020, de 9 a 19, de lunes a sábado, descuentos a socios e hinchas de San Lorenzo y, por supuesto, socios refundadores. Vaya donde vaya, elija flecha bus, transporte oficial del fútbol argentino. Cariló Deportes, Avenida Rivadavia, 7.101, teléfono 4, 613-9164, Avenida de Eva Perón, 4.856, teléfono 4, 683-9762, en marcas deportivas, los más bajos precios. Cariló Deportes, Opticalaras, 20% de descuento en anteojos recetados al socio refundador de San Lorenzo. Opticalaras, Avenida de Eva Perón, 1.712, Parque Chacabuco, teléfono 4, 923-1730, Opticalaras. Instituto Geriátrico Gavilán, más de 40 años dedicados a la atención del adulto mayor en un ambiente familiar. Gavilán 772, teléfono 114-632-4136. Cuando uno ve la tabla de primera división, señor Yassi, el hombre necho de cuervos, le da bronca que, por ejemplo, San Lorenzo no esté en la pelea y esté Boca, que San Lorenzo le ganó al equipo de Vibarra. Atlético Tucumán 34, Gimnasia 33, Boca y Huracán 32, Argentinos Juniors 30, River 29, Racing 28, Patronato 27, San Lorenzo, Estudiantes de la Plata, Newells, Unión de Santa Fe 26. ¿Para qué está San Lorenzo, Yassi? Difícil de pregunta para contestar, ¿eh? ¿Cómo me dejaste explicando? Yo lo único que te voy a decir es lo siguiente. Contra Racing cuando ganamos estamos todos felices porque ganamos un partido y quedamos a nueve puntos del puntero. Después nunca más ganamos y estamos a ocho puntos del puntero. ¿Eh? ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo podemos analizar eso? Es el campeonato, está muy loco y vamos a ver cómo termina. Puede ser cualquier cosa. Pero ¿me dejás hacer una consulta a Fernando? Aprovecho. Recién alguien me escribió, un viejo conocido de los dos y amigo tuyo, Daniel Cérez, me preguntó algo. Que algo lo habíamos hablado anterior al programa. La prensa. ¿Cómo va a ser el tratamiento con la prensa que hoy en día es bastante, bastante dirigido a los grupos, digamos, monopólicos y no a los partidarios como nosotros que tenemos bastantes restricciones para trabajar? Te contesto, me hiciste una pregunta con ICL que a mí me fastidia porque justamente la prensa es la que mal interpretó las cuestiones pero no mal interpretó, lo hizo a propósito. Fíjate que ICL era de Clarín, del grupo Clarín, era de AFA, ¿no es cierto? Entonces tenía miedo que realmente venga alguien a sacarle ese puesto, porque yo me equivoqué en no mandarlo a procesar a Roa, que estaba en Olé, que realmente fue el gestor de todo, porque todos los días te mandaba, inclusive un día me acuerdo que salió en la etapa de Olé y yo estaba, como iba todos los días a los entrenamientos, estaba con trajes, corbata, como era, y arriba ahí estaba pisando una pelota. Y yo digo, y me dice, ¿y por qué San Lorenzo le está debiendo los premios a los jugadores? Dice, si realmente tiene un montón de plata de documentos de torneos y competencias. Y yo le dije, la plata la administramos nosotros. Le digo, ¿qué quieren ustedes? ¿Que nosotros cambiemos la plata a un tipo de cambio que no es el real y que mañana vayamos presos por eso? Ustedes fíjense de qué se había que defender. O sea, que el periodismo fue muy nefasto. Cuando viene un tal, no sé si te acordás, el que fue secretario después de Menem, que le conseguí el trabajo yo, Delgado. Sí, Delgado. Delgado vino un día, que trabajaba en La Razón, vino un día a pedirle, por favor, a ver si me podés conseguir algún carrito ahí, de periodista, aunque vos sos amigo de Menem. Y bueno, es de casualidad. Le digo, Carlos, ¿no te harás un lugar para este muchacho Delgado? Trabajar en La Nación. Y me dice, mandámelo. Y dice, sí. Y bueno, y lo pone secretario de prensa. Bueno, el tipo compra el club Unión San Vicente y me mata a mí para él. San Felipe. San Felipe. Sí, San Felipe. Y me mata a mí porque estaba arreglado con Sabino, con Gil, con todo, para pasar toda la guita negra que había por ese club. No sé si se acuerdan, fue muy famoso el tema. Fue famoso las triangulaciones. Exacto. Exacto. Que se hacían con Uruguay, con ese club y todo. Entonces, la gente tiene que entender que todo esto fue una trampa asquerosa que realmente lo lleva a San Lorenzo en este momento a esto. Por eso le digo, tengan cuidado, muchachos, no sé, el arrocero, el firulero, el que pone la plata porque la plata desaparece acá en el club. La plata hay que manejarla los que saben manejar la plata. Entonces, tengamos cuidado de todo eso. Por eso digo, a veces te molesta hablar, pero ICL era del grupo Clarín. El grupo Clarín no quería perder la titularidad, digamos, que tenía con los clubes, de manejar los clubes, por medio de la Copa Libertadores, por medio de la Conmebol, por medio de todas las copas, la manejaba el grupo Clarín. Entonces, no quería perderla si se insertaba ICL acá en la Argentina. Lógicamente. Ahora, nosotros lo insertábamos porque no queríamos estar como ahora un año sin, no es cierto, la camiseta. Es una vergüenza. Una vergüenza. Porque yo, secretario de Deportes, porque el secretario de Deportes no lo vi nunca como secretario de Deportes, a la mes. Y tampoco, a ellos llegamos a despegar, disculpame que tenga una publicidad. Le digo, che, flaco, consíganme entre tres o cuatro, consíganme una publicidad para la camiseta, porque no puedo estar sin publicidad, siendo secretario de Deportes, dándole a ustedes turismo, que esto, que el otro. Es raro. Es muy extraño todo esto. Entonces, por eso digo que, ojo, tengamos cuidado también con todas las contras que podemos tener en los clubes, en todos lados, y sepamos defenderla. Nada más. Vamos a hacer una especie de pro desde lo que es la elección en San Lorenzo Almagro del 17 de diciembre. Moretti, Constantino, Francis, Pareja, Cipriano Pomies, ¿qué otro más se puede agregar, Yassi? Y la gente del 13 de agosto. Bueno, el tema de los avales también va a ser clave, 1.560 avales. ¿Cuál es su pro de Miele en este momento? ¿Cuál es, por ahí, la persona que sale primero y el que sale segundo en la elección? Que gana Moretti. Moretti en uno, ¿y el segundo? Miele. Pero usted está con Moretti. Y bueno, si es uno de fanfarrón, antes de la fanfarrón, ahora sí, perfecto. Ah, el cargo suyo, ¿cuál va a ser? ¿Usted quiere ir a AFA? ¿Verónica Miele está trabajando aquí en el equipo de Moretti y Miele? No, no. Verónica Miele es una crack que está haciendo, ahora está haciendo una película documental para, con todos los jugadores de la selección, acaba de venir, ¿no es cierto?, de Europa. Ella está en prensa de AFA, ¿no? No, ella está en marketing de AFA. O sea, la que firma todos los contratos, todo eso. Por eso digo que es muy fácil conseguir a San Lorenzo un sponsor. Es muy fácil, yo le mandé un sponsor a San Lorenzo, pero no lo manejaron los dirigentes de San Lorenzo. ¿Lo rechazaron porque era usted? Exacto. Entonces mandaron a otro personaje que pidió una comisión y todo, entonces lo sacaron corriendo. Entonces, por eso digo que todo esto, todo esto, bueno, pero no te tiene que asombrar, porque acá se vendió un jugador para darle plata al hincha, no ahora, sino cuando se compró ese botero, no sé si te acordás. ¿Con quién botero, el boliviano? Para darle plata por ahí, adentro. Entonces no nos tenemos que extrañar para nada, pero tenemos que realmente hacer un San Lorenzo transparente, todo esto se tiene que saber para que se termine, para que nadie más lo haga, ni de adentro ni de afuera. ¿Me entendés? Porque San Lorenzo necesita la ayuda de todos y la transparencia de todos. A mí me da mucha tristeza y lástima, por ejemplo, ver equipos como Barraca Central, Sarmiento de Junín que están con chances de Copa Sudamericana y San Lorenzo Almagro que está ahí como quedado, como con gente también inclusive conformista y decir sí, nos fuimos al descenso en el 81, con Almirón estábamos casi últimos, con Pablo Montero no ganábamos, con Pedro Troglio también era complicado, con Diego Dabove la situación estaba muy complicada, con Soso, San Lorenzo, bueno, fue una desilusión y hoy con Enzoa, bueno, sumamos puntitos, pero me da tristeza ver esa clase de conformismo, ¿no? Sí, es verdad eso, pero San Lorenzo tiene que salir adelante, es un grande, no hay vuelta, si no ponemos, no nos, juntamos después las selecciones todos juntos y lo sacamos adelante a San Lorenzo, va a ser imposible, tenemos que ir todos a luchar para adelante, San Lorenzo es grande, no es un club chico, jugamos como un club chico y puede ser, pero no somos un club chico, ojo, y déjame decir algo, Fernando, tengo un mensaje para vos, me pusieron, Fernando hiciste la segunda cancha con Marcelo van a ser la tercera, bienvenido a la verdadera política en San Lorenzo, lo dijo Beto Morelos. Bueno, agradecido a Beto y agradecido también ustedes están hablando, ¿no es cierto?, del tema del engrandecimiento de San Lorenzo y yo felicito a la hinchada de San Lorenzo, felicito a la hinchada, felicito a la barra, felicito a todos los que son de San Lorenzo que apoyaron, que siguen apoyando y que realmente, ¿no es cierto?, es una fiesta cuando debería ser un duelo, la cancha de San Lorenzo, entonces los aplaudo, los aplaudo, a veces, ¿no es cierto?, estoy en contra de ciertas actitudes, pero voy y se las digo, pero los aplaudo en el sentido que están apoyando, ¿no es cierto?, las malas campañas, están apoyando todo y que realmente la gente va porque es una fiesta que hace esta hinchada. Le agradecemos, Fernando, esta charla, muy gentil de su parte, y bueno, nos gusta aquí en Soy San Lorenzo que hablen todos. El viernes va a hablar, se convirtió a hacerlo quizás el candidato del oficialismo de San Lorenzo al Banco que no está confirmado, Sergio Constantino que fue intendente, ahora secretario, bueno, se convirtió a hablar con nosotros, Dios quiera que así lo haga. Gracias, Miele. Gracias a ustedes por dar esta oportunidad y bueno, y no nos equivoquemos, muchachos, votemos a Marcelo que realmente tiene una política abierta, vuelve un ignoto, vuelve un esluga, vuelve gente sana, hay gente que es de Walt Disney manejando el tema, o sea que hay gente muy preparada como para manejar este sistema y que no queremos que falle, no podemos fallar. Muy amable, nosotros cerramos este Soy San Lorenzo, mañana con Cerro y todo el equipo seguimos con toda la actualidad de San Lorenzo Almagro preparando también el viaje a Santa Fe, gracias Nico. Gracias a ustedes, mañana 9.30 con Noche de Cuervo vamos a pasar parte de este reportaje a Fernando, gracias Fernando por abrirnos tu casa y recibirnos y el martes que viene Constantino sale en nuestro programa. Muy bien, gracias, muy amable, hasta mañana. ¿Te gustó? Muy bien. Hablamos con fuerza, ¿no? Sí.